Gracias por ver el video. Así que se vienen enseguida a mi mente dos momentos súper importantes que, mira, que los escucho y ya es como que el corazón se me acelera. Yo era mucho de calle, de salir a la calle. Cuando llegaba del colegio, cogía mi merienda, la comía y bajaba a la calle. Yo vivía delante del primer campo de fútbol del Barça, que estuvo mucho tiempo derruido y abandonado. Y ese era el campo de juegos de todos los niños del barrio y las niñas que íbamos allí a jugar. Estaba en nuestro terreno de aventuras y el juego siguiente era la farmacia que nos pusieran la inyección de la cama glomulina. Porque íbamos todos siempre con caídas, con las rodillas destrozadas de costas, de caernos por ahí. A mí donde más me gustaba jugar era en la playa, en casa de mi abuelo. El verano y jugar al escondite. Recuerdo irme con mi abuelo hasta una higuera grande, grande, grande que había, que para mí era un castillo. Y cada una de las ramas era uno de los lados del castillo. Yo era princesa y me movía por las ramas de aquel castillo. Yo recuerdo el placer intenso de jugar a que éramos piratas. Pero el juego era tan intenso que aunque yo sabía que era un juego, es decir, yo sabía que estábamos jugando, podíamos acabar el juego y podíamos continuar estando en nuestra identidad. El placer tan intenso de que éramos piratas, la creencia de que en ese instante éramos piratas, que desembarcábamos, luchábamos, jugábamos, navegábamos, era un placer tan grande. Cuando me pasaba horas viendo resbalar las gotas de lluvia por el cristal de la ventana a ver cuál llegaba antes abajo, o cuando me pasaba horas mirando en el tejado de la casa de enfrente de un gato que subía o bajaba o que no hacía absolutamente nada, pero a lo mejor en cualquier momento se pondría a subir o a bajar. Teníamos televisión pero casi no la veíamos porque el caso es, no es que está mal la pantalla, pero es que había tantas alternativas más bellas que no teníamos tiempo para eso. Sobre todo lo más que el tiempo no tenía lugar. Era oscuro, había que regresar y no sabía si habían pasado dos horas o tres días. O sea, fuga magnífica. Ahora la presión de la vida te lleva a una vida mucho más desaforada, que no tienes nunca un minuto para nada, pues realmente aquello lo echas de menos. Bueno, la vida va pasando. ¿Y tú lo hagas ahora? Poco, poco, poco. En la Convención de los Derechos del Niño, que se firmó en Nueva York justo 25 años antes, al artículo 31 se prevé que los niños tienen derecho a jugar. Dicho en esta manera, en este documento tan importante, que nace en el lugar más alto de la política mundial, asume una importancia fundamental. Es decir, que los niños tienen derecho, así como tienen derecho a la instrucción, el artículo 28. Son dos, no son por la educación 25 artículos y el juego 1, como a decir, bueno, le demos… No, son dos. Tienen derecho a la educación y al juego. Algunos intentamos pelear los derechos, pero está empezando a no tener sentido, porque la infancia ha perdido su propia dignidad. Hemos obligado a que la pierdan. Y cuando alguien pierde la dignidad, ya no tiene sentido luchar por los derechos. Por mucho que las ONGs y muchas asociaciones, incluso UNICEF, promuevan el juego como un derecho de la infancia, políticamente no se están tomando las decisiones correctas, porque le quitan importancia. ¿Por qué? Porque es del colectivo de la infancia. Pues a veces pasa porque no votan, a veces pasa porque son una minoría, a veces pasa porque no son rentables, pasa por todo esto. Y pasa mucho porque niños y niñas son invisibles. Entonces, al ser invisibles, no merece la pena que sean tenidos en cuenta. Simplemente hay adultos que consideran que la infancia es una etapa de espera para que esas personas, si es que ellos consideran que son personas, puedan crecer. Infantes, en el sentido de sin voz. Infante viene de eso, la palabra, ¿no? Que no tiene fonética, que no cuenta. Si no tiene voz, pues no cuenta. Cuando hablamos del panorama del juego en España, pues qué duda cabe que puede estar mejor que en otras latitudes, o que en otros países o en otros entornos. Pero no por ello no deja de ser preocupante, pues bueno, la falta de espacios para el juego, de la falta de tiempo para el juego, de la falta de materiales para el juego, de la falta de jugadores para el juego. Uno de los problemas que ocurre con el juego hoy en día es que se confunde juego con diversión. El juego es lo que se hace desde dentro hacia afuera. El juego arranca desde dentro. Mientras la diversión es algo que ocurre desde fuera hacia adentro. Y mientras a través del juego nos hacemos protagonistas de nuestras vidas, pues en la diversión somos espectadores de la vida de los demás, de los que nos divierten. Yo para mi entendimiento utilizo algunas claves para discernir qué es jugar y qué no es jugar, cuándo alguien juega y cuándo no juega. De entrada, uno puede jugar con cualquier cosa en cualquier momento. Cualquier cosa puede ser un juego, pero también la misma cosa puede ser una tortura. Si a un niño en la escuela le obligan, como castigo o como ejercicio para aprender, a cuando vaya a casa a escribir del uno al mil, esto se convierte en una tarea tremendamente cansina, que no se ve el final nunca, una tortura en definitiva y que muchas veces no se termina o se la hace el padre o la madre. Pero un día mi hija Julia me viene cuando era pequeña y me dice Aita, yo quiero escribir del uno al infinito. Y se cogió unos cuadernos y unos papeles y empezó esta tarea. Para ella era un placer. Es decir, que ya hay un factor de entrada que es una cosa. Puede ser juego o no, depende de las condiciones. Y la primera condición es que surja de una necesidad o que surja de una imposición. Que venga de fuera o que venga de dentro. Pero a veces un niño puede querer jugar a una cosa que aparentemente viene de dentro pero que ha sido condicionada ya. O sea que a veces es complicado esto. La misma cosa puede ser siempre una tortura o un juego y depende de otras condiciones. Por ejemplo, si se da o no se da una conexión emocional profunda. Es decir, si lo que viene es de fuera, aunque luego parezca que surja de dentro, no suele tener esa conexión emocional profunda. Y ves que es una tarea que se abandona. En cambio, cuando hay esa conexión emocional profunda, no se abandona, aunque haya esfuerzo, haya que derrochar energía, agotamiento. El ejemplo del agujero para mí es muy claro. Hacer un agujero de un metro cúbico en el campo era una tortura aquí, en este país, en la guerra civil. Cualquier bando sacaba a un preso a medianoche, lo llevaba al campo y le daba una pala para que cavara un agujero. Y el que lo cavaba ya sabía que era su sepultura. ¿Puede ser un placer, una pasión, un juego? Pues yo lo veo en la playa. Un niño se pone a jugar con una palita verde de plástico a hacer un agujerito. Y entonces el padre le entra una ternura y va donde su hijo y le dice, venga, vamos, y se pone a jugar con él. El niño, al cabo de 20 segundos, se ha cansado. Pero el padre sigue y sigue y sigue y sigue y termina haciendo un agujero descomunal, absurdo, no se sabe muy bien para qué, que encima le va a mandar a casa con un lumbago de aquí te espero, pero tan contento. Ha habido esa conexión emocional profunda. Ni siquiera se planteaba si iba a hacer un metro cúbico o dos, ni que iba a estar toda la tarde. Así que cuando hay juego tampoco hay proyecto, porque el proyecto impide jugar. El proyecto puede hacerte pensar que no vas a poder con ello, que no vas a tener el tiempo, la fuerza, la energía necesaria. Un niño, cuando un grupo de niños, cuando se plantean parar la marea en la playa, no se plantea si va a tener tiempo o qué, le da igual, solo hay presente, hace un muro que la marea se lo tira y lo vuelve a hacer una y otra y otra vez, se agota, pero también nunca hay frustración en el juego. Cuando un niño quiere colocar un palito vertical y se le cae y se enfada, es que no está jugando, porque hay frustración. Si insiste, todas las veces repite unas operaciones, busca estrategias, es que es un juego. Así que más bien yo puedo decir lo que es un juego cuando veo estas connotaciones. Nadie de nosotros sabe cuánto aprende un niño jugando. Tampoco los niños lo saben. Pero sabemos que los aprendizajes más importantes son en esta manera. Para el niño, el mundo es en orden cuando se juega. Jouer para el niño es su manera de vivir y de ser una parte de su mundo. Y cuando se interrumpen al niño diciendo que ahora hay que parar de jugar, porque hay que aprender, por ejemplo, se crea un gran problema en el espíritu del niño, porque él tiene la consciencia de que el juego es la más importante actividad que se puede llevar. Y le decimos de interrumpir esta actividad al nombre de otra actividad que para él es el juego. Es importante que la gente no sepa lo importante que es el juego, porque cuando la gente no lo sabe, cuando durante siglos no lo ha sabido, hemos dejado que los niños jugasen en paz. Pero es empezar a comprender la importancia del juego e empezar a querer controlarlo, empezar a querer ponerle normas, expertos, monitores y entrenadores, que enseñan a jugar a los niños y entonces hay una manera correcta y una manera incorrecta de jugar. Siempre se ha hablado de la importancia del juego. Lo que pasa es como que en la práctica el juego cada vez va... O sea, aunque haya una gran conciencia a un nivel, lo que está pasando en la práctica es que cada vez los niños juegan menos, menos, menos y que los adultos, los maestros, los padres, los ambientes, los espacios, etcétera, etcétera, llevan a que los niños vayan menos, 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 menos juego libre. Parece bastante claro que hoy los niños tienen menos tiempo para jugar de lo que podían tener, pongamos, hace 30 años, porque están mucho más presionados por otras finalidades y por otro tipo de urgencias. Ahora, la vida competitiva empieza demasiado temprano. Los niños, desde muy jovencitos, tienen que estar preparados, por decirlo así, para la vida que se les viene encima. Yo creo que las jornadas de los niños, los adultos, no sé si las resistiríamos. Colegio, actividad extraescolar, siempre un adulto diciendo lo que debes hacer. Tienen un horario, se levantan temprano, van al aula matinal, del aula matinal van al cole, del cole van al comedor, del comedor van a extraescolares. Las extraescolares no son jugar. Las actividades de la tarde son escuelas, no son juego. Hoy, por un niño, es muy fácil estudiar fútbol, es casi imposible jugar a la pelota. Pienso que nos estamos pasando, que estamos, sí, posiblemente capacitándoles para muchas cosas, dándoles un currículum muy rico, pero luego les va a faltar la identidad, el quién soy yo, de dónde vengo, a dónde quiero ir. Eso no se les ha dado, porque no se les ha dado la oportunidad de desarrollar el juego, no se les ha dado la oportunidad de descubrir qué es lo que les interesa de verdad, qué es lo que les motiva, hacia dónde quieren ir en su vida. Ya habrá tiempo para aprender chino si realmente lo quieres, ya habrá tiempo para aprender macramé si realmente eso es lo que quieres. Pienso que llenándoles la agenda de actividades lo que estás consiguiendo son niños que tienen unas capacidades muy buenas, quizá, para un desempeño profesional determinado, pero que no van a tener identidad o la van a tener muy mermada. La escuela, yo creo, no debería poder utilizar el tiempo que no es suyo. Se debería efectivamente pensar que la jornada, el día, se divide en el tiempo de la escuela y en el tiempo de los niños. El tiempo de los niños lo manejan los niños. No puede ser que la escuela ocupe este también, así como el trabajo no puede ocupar el tiempo libre de los obreros o de los empleados. No tiene sentido que un jefe de un despacho dice «Bueno, ahora ha terminado tu trabajo, por favor, si me haces esto a casa…» Esto es lo que ocurre todos los días con la escuela. La escuela tiene que aprovechar de su tiempo y los deberes se deben hacer en este tiempo. Yo, si estuviera en mis manos, cambiaría el sistema. Yo pondría seis horas de juego y una de clase, al revés que como es ahora. Así. Porque en el juego se da todo. Todo. Entonces hay muchos sistemas educativos que utilizan el juego, la actividad lúdica, natural, espontánea del niño, para que el niño aprenda. Hay niños que con seis años dicen en sus casas «me aburro en el colegio». Eso es tristísimo. Porque claro, ir a un sitio en el que estás ocho horas a aburrirte, en los mejores años de tu vida, en los años en los que tendrías que venir diciendo «qué bien me lo he pasado, estoy deseando volver». Al colegio, vienes diciendo que te aburres. Y vienes, vamos, que esto yo también lo recuerdo de mi propia experiencia, que te ponías a mirar por la ventana diciendo «Dios mío, a ver cuándo acaba esto» y me voy a mi casa a jugar. Los niños pequeños no son muy buenos explicando lo que les pasa. No tienen mucho dominio del lenguaje. Y así pienso que la manera de intentar comprenderlos es intentar acordarse de nuestra propia infancia. Y yo clarísimamente prefería estar en casa, estar en el colegio. Si bien es cierto, existen este tipo de escuelas por distintos lugares de España en que respetan muchísimo los espacios familiares y entonces intentan que la mayor carga académica, entre comillas, vaya en el mismo colegio y que entonces en la casa se puedan trabajar hábitos, pero desde lo que la familia decida. En este caso, pues sí que son niños y niñas que pueden disponer de tiempo para explorar en otras situaciones que no son tan artificiales quizá como lo que intentamos promover en algunas escuelas. O sea, parte más de su vida. Me parece a mí que hoy día tenemos un tremendo problema porque muchos niños, niñas y muchos jóvenes no tienen tiempo para sí mismos. Entonces no se escuchan. Siempre tienen tan poco tiempo para su vida familiar y su vida con sus amigos porque tienen una carga de deberes impresionante que hace que por una parte el poco tiempo que tienen para poder estar con los demás realmente no se logre profundizar. En darse cuenta que la vida es parte de este mismo espacio de bienestar y no es un tiempo libre, no es un break. Sí está reconocido teóricamente el juego como un elemento importante de la educación pero la introducción, por decirlo así, escolar es todavía muy complicada aunque legalmente existe. Es decir, el currículum establecido en educación infantil y en educación primaria habla en diferentes lugares del juego y de la introducción del juego como una metodología. El juego en la educación formal se plantea, se considera pero siempre mucho más en las primeras etapas en la educación infantil que por ejemplo en la primaria, en la cual disminuye y sobre todo en la secundaria y no digamos ya en la universidad. Parece que el juego es un instrumento educativo de primer orden con el cual todos los pedagogos estamos de acuerdo pero que como si fuera únicamente válido para las primarias edades, para el preescolar, para las maternales. Que luego poco a poco el niño se ha de desintoxicar de ese hábito a jugar, de esas cosas que son poco serias, poco productivas y que se ha de dedicar a aprender, a aprender contenidos estrictamente curriculares o escolares. Inglés, matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. Y por eso sí que se observa y está comprobado que a medida que ascendemos del nivel educativo en el sistema educativo este y muchos otros, no solo el español, incluso el finlandés que se suele coger como paradigma o como ejemplo, cada vez que ascendemos en el nivel educativo cada vez se juega menos. Quizá se está empezando a tomar conciencia de que el informe PISA no precisamente mide lo que deberían medir. Aquí también hay que tener un poco de precaución porque, claro, el problema que existe, el debate pedagógico, es que si regulamos demasiado el juego y en la escuela hay que regularlo, deja de ser juego. Entonces, las propias escuelas y los maestros, cuando hablamos con ellos en esta investigación de la que te hablaba, ellos mismos nos dicen que sí, que esto está muy bien, utilizar didácticamente el juego, pero que sobre todo lo que hay que fomentar, y aquí sobre todo en el recreo, es el juego espontáneo, es decir, que los niños jueguen un poco a lo que quieran, donde quieran y como quieran. Es como la adivinanza del silencio, que es aquello que se rompe con solo no humblarlo, el silencio, pues con el juego pasa algo parecido. Desde las políticas educativas, sobre todo las relativas a la infancia, plantear la necesidad de que los niños aprenden libremente a través del juego, y aprenden el respeto, aprenden valores, aprenden normas, descubren, ensayan, se equivocan, repiten, y todo eso no lo pueden hacer sentados garabateando y repitiendo la grafía de una letra una y otra vez. Siempre vamos hablando y nos llenamos la boca de lo importante que es el error y que el juego te permite equivocarte mil veces, pero a la que te equivoques, entre comillas, en algún proyecto, pues entonces eres castigado por eso, o en un examen o en lo que sea. Me parece que también deberíamos pensar en que el error no es otra cosa que una maravillosa posibilidad de volver a replantearte las situaciones y buscar nuevos caminos. El otro día oí por enésima vez lo del informe PISA, que estamos a la cola de todo, y en algún telediario dijeron algo así como sí, el fallo es que en la escuela española todavía se usa esa educación memorística. Y mi esposa y yo al instante exclamamos memorística, pero si no aprenden nada. Esto es un argumento que yo escucho mucho. Es que la presión de las familias, es que las familias, y además cada vez hay más presión, nuevas tecnologías, inglés, ese tipo de aprendizajes que las familias sí que presionan especialmente. Una de las dificultades más grandes que tienen las escuelas públicas, que están generando un movimiento de trabajar por ambientes preparados, son por un lado el temor que tienen las familias de cuando les preguntan sus hijos cuando llegan a casa y les preguntan ¿qué hiciste hoy día? Pues los niños les responden jugar. Es como que les entra un terror a los papás de qué terrible, que en esta escuela lo único que saben hacer es jugar. También es verdad que desde el punto de vista de los padres parece que jugar es algo parecido a perder el tiempo, nos parece que tienen que aprender inglés, tienen que aprender un montón de cosas y que se pongan a jugar es bueno, cuando hayas hecho todo lo que tengas que hacer, ponte a jugar. ¿Y nosotros podemos jugar con nuestros hijos? Claro que sí, claro que sí. Lo importante es que sea divertido, que no sea una obligación. El pediatra ha dicho que tenemos que jugar, vamos a ver, ha pasado una hora ya. Yo jugué ayer, hoy juegas tú. Esto significa que no estamos jugando, estamos haciendo deberes. El juego es una emoción, tiene que ser una emoción. Si no emociona, no hay juego. Hay rutina, hay costumbre, pero no es juego. O sea, jugar no es entretener. Los niños no necesitan que les entretengamos, necesitan que les dejemos libertad para probarse, medirse y jugarse. El verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar. Solo se puede conjugar con el verbo dejar. Es complicado, tenemos miedo, lo que queréis. Pero si queréis que juegue, tenéis que dejarlo jugar. A partir de aquí, sí que me parece que las ciudades y los espacios públicos tampoco están diseñados o tampoco están pensados para los niños. La infancia en sí misma, yo creo que la sociedad ha infantilizado la infancia y ese es un error. O sea, tenemos parques aquí mismo que los niños no pueden jugar a la pelota, que están llenos de normas y de normas que también tenemos que replantearnos si son necesarias o no. No se trata de construir ciudades adaptadas a los niños, sino que yo siento que tenemos que replantearnos situaciones para que estos niños puedan vivir en un espacio más democrático e intervenir ya en los planes reguladores de cada pueblo, de cada ciudad y diseñar cómo quieren que sean sus espacios. A mí me sorprende, y no hay poco estuve en, no quiero decir a ciudades, porque si no me quedaría mal, pero en un barrio y ver cartéis de prohibidos para la pelota, en la plaza. Digo, oiga, mira usted. ¿No entiendes? No, yo creo que os nenos xoan a pelota. Otra cosa que son un partido de fútbol de competición o que tiren pelotazos a las señoras o os caballeros de edad, ¿no? Otra cosa que xoan de forma tal y no pasa absolutamente nada, ¿no? E máis, é conveniente que xoan, ¿no? Eso dañe unha vida a ciudades y además permite que, en fin, que eso sea atractivo también para vivir. En el ámbito rural o en los pueblos hay mucho más espacios, muchas más plazas, jardines, sitios no condicionados, con arena, con descampados, con columpios, que en las ciudades en las cuales, en ocasiones, los coches, los vehículos, la sociedad ha tomado o ha conquistado ese espacio que antes era libre, era de los ciudadanos y era de juego. Exterior no es fácilmente accesible en las ciudades, ¿no? El niño no puede correr en casa y para salir al exterior necesita de la presencia de un adulto y entonces tiene que ir a un lugar determinado para poder correr, donde hay muchos niños, los parques, masificados, con un exceso de ruido por parte de los coches, ¿no? Nos encontramos con que un juego libre que se hacía antes en espacios donde el adulto no controlaba, ahora esos espacios han desaparecido cuando van al parque van con adultos que de alguna forma intervienen en las distintas fases del juego de sus hijos, incluso cuando están jugando con amigos intervienen y los niños no necesitan intervenciones, precisamente cuando aprenden es cuando no interviene un adulto que proteja. En casa le tenemos su cuarto, en la ciudad su parque o su ludoteca, hacemos de todo porque no estén en el medio, para no encontrarlo, para que no molesten. Ahora, molestar es un elemento fundamental del desarrollo. Los espacios no están pensados desde el punto de vista de las necesidades infantiles, los lavabos son muy altos, las jarras de servirse el agua son muy grandes, la cocina está así elevada, comemos en mesas elevadas donde los niños no pueden tocar el suelo, casi no se pueden mover, todo esto no tiene sentido. Los parques infantiles para mí son como un arma que utilizan los políticos, porque debe ser que los niños es la parte sensible de la sociedad y hacen y deshacen zonas urbanas para colocar parques infantiles un poco sin mucho sentido. El alcalde dice, bueno, yo pienso mucho en vuestros hijos, miráis cuántos parques para niños he hecho, podéis votarme, y los padres dicen, qué buen alcalde que tenemos que piensa en nuestros hijos. A los niños no piensa nadie, porque esto con el juego de los niños no tiene nada que ver. Si tú fas una ciudad segura de manera que la velocidad de los coches sea mínima, que el número de los coches sea mínimo y donde las plazas y las rúas sean espacios peonís o con preferencia peonil o por lo menos de coexistencia, automáticamente no son necesarios esos espacios para los niños. Probablemente las plazas que más éxito tengan en la ciudad de Pontevedra para que los niños pasen a tarde o domingo o mañana o cuando salen del cole son las plazas donde no existen parques infantis. Y además se produce una circunstancia también bien curiosa. Si un juego en una plaza pública se produce un accidente el culpable es el alcalde. Y de manera que se han refrenado mucho las inversiones en juegos en plazas públicas y han quedado las más estandarizadas, las que no no comportan ningún riesgo. El juego tiene que implicar riesgo y el riesgo implica la consecución de la propia prudencia dentro de los niños y las niñas y su propio paso de la heteronomía moral hacia la autonomía en la conquista de los espacios y de la propia libertad. Por tanto los espacios de juego no son espacios comerciales, no son espacios dirigidos, no son espacios con monitores, son espacios donde esconderse, donde dar tu primer beso, donde monjarte de barro, donde cruzar la línea que está pelín prohibida, donde se puede crecer. Los juguetes también responden a los intereses del mercado y desgraciadamente a veces encontramos preciosos juguetes que no se venden y juguetes que dices ¿y esto para qué sirve? Que tienen éxito, al menos momentáneo y ahí también eso a veces hace que no siempre a pesar de que hay muy buenos juguetes no siempre el repertorio lúdico de los juguetes en una casa sea el más adecuado. Yo creo que los juguetes en la medida en que se convierten en una mercancía pues entran en toda la dinámica de las mercancías, de la publicidad de tratar de convencerte que no puedes ser feliz si no tienes esa muñeca o ese balón lo cual no es verdad ni en el caso de las muñecas ni en el caso de las colonias ni en el caso de la ropa que nos intentan convencer pero es parte de la actividad comercial y los juguetes terminan siendo una actividad comercial pero sí evidentemente los juguetes son buenos en la medida en que potencien el juego. Cuando los juguetes se adaptan realmente a las capacidades que tiene que desarrollar el niño en cada momento realmente es el instrumento privilegiado del juego que sirve para el desarrollo de la imaginación porque la imaginación se recrea muchas veces en el objeto. ¿Por qué digo que los juegos o juguetes didácticos educativos no siempre lo son? Por lo mismo que te decía anteriormente un juguete que por necesidad tiene que educar en matemáticas en un momento concreto y en un sitio concreto quizás no cumpla los objetivos porque no tenga en cuenta cuáles son las preferencias del jugador o los jugadores. Suele ser una demanda de los papás pensando que es una manera de que el juguete sea útil. Se nos olvida que el juego es aparentemente inútil en su finalidad. Tú juegas por el placer de jugar y la magia del juego y del juguete en este caso es que con el juego ese juguete aporta beneficios colaterales pero que no pueden ser su objetivo final. ¿Por qué hay esta idea errónea de que el niño es el juguete quien va a enseñar al niño cosas? Pero es que el juego no es así. El niño en su propia actividad es cuando aprende hace procesos de aprendizaje. Más que que un juguete sea este bien o este mal yo creo que cada familia tendríamos que intentar cuestionar y preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué características deberían tener esos objetos? A los niños desde que son muy pequeños no les gusta jugar con las llaves que venden en la farmacia. Esas llaves de plástico que venden en la farmacia les gusta jugar con las llaves del llavero de sus padres. ¿Y esto por qué es? Pues porque ellos han visto que las llaves del llavero de sus padres abren la puerta de su casa pero las llaves de la farmacia no abren nada. Entonces culturalmente no les interesa porque están vacías de significado. Y como eso todo todos los materiales. Al niño le interesa el material que tiene inherente que lleva consigo un significado. Si no tiene un significado pues no le interesa porque ¿qué puede hacer con él? Para un niño pequeño esto es atractivo el primer uso que hace de esto es voy a conocerlo con mi órgano de conocimiento principal. Todos tenemos sensación de cómo sabe esto aunque no lo estés tomando tú tienes una sensación si yo te digo ¿a qué sabe esta hoja? ¿Qué sensación tiene? Lingüísticamente difícil de expresarla pero tú sabes qué es esto y si te digo un tronco también y la reja también y tal ¿no? Entonces en algún momento lo hemos explorado y por tanto lo hemos conocido lo hemos integrado. El siguiente uso de un material es pulsional. Todo esto es paralelo aparece en diferentes momentos pero se encabalgan también. Un otro uso del material es simbólico Si aquí hay un exceso de elemento sensorial que distrae mi atención yo ya no puedo aplicar una tensión simbólica ¿por qué es un avión? No lo sé ¿qué necesidad? ¿por qué el organismo dice que es un avión y luego es un niño y una mamá que riñe a un niño y después que aparece ahí esto es algo que está actualizando el organismo actualiza una tensión y al expresarla encuentra un lugar de calma la integra ¿eh? Después puede haber un uso cognitivo del material tiene varias rayas tiene una forma fusiforme tiene un no sé cuántos tiene un no sé cuántos esto puede servir así lo puedo ¿sí? Entonces hay una progresión en el uso de los materiales esto hay que tenerlo presente ¿no? Cuanto más abierto sea un material más me permite a mí utilizarlo que el juguete que yo considero mejor perfecto es el barro porque no es nada pero puede llegar a ser todo no cuesta casi nada y un niño puede jugarlo y divertirse solo y con amigos por años yo sigo jugando con esto y soy viejo y los niños con dos años empiezan no tiene ninguna contraindicación y tiene posibilidades infinitas y yo creo que el mejor juego para los niños es encontrarse en la naturaleza quizás con una lupa para acercar la mirada a los bichitos que hay en el suelo y ver las cosas que pues que pues que normalmente no ve o no aprende delante de una pantalla la tecnología ha sido una de las grandes también debates porque es una de las cosas que ha cortado la edad de juego tradicional parece que está bajando o sea los niños cada vez dejan más pronto lo que se llama el juego el juguete tradicional para sustituirlo por el juego tecnológico la academia médica de pediatría recomienda que los niños no estén expuestos a pantallas hasta los tres años y pantallas significa televisiones tabletas ordenadores videoconsolas teléfonos inteligentes teléfonos medio tontos cualquier tipo de pantalla basados principalmente en que se teme que eso puede interferir en el desarrollo de su capacidad visual sobre todo lo que no necesita es tipo de juegos que roban mi atención que por el poder que tienen sobre la imagen sobre lo auditivo me crean una dependencia me generan mogollón de tensión porque hablo de videoconsolas y televisión y este tipo de estímulos en el que todo viene construido desde fuera entonces hay dicen hay quien defiende no pero documental es pero es información la información por sí misma no en general no genera una comprensión y un niño no aprende a través de las informaciones básicamente y lo que aprende es algo descontextualizado y sin ningún tipo de arreglamiento no sé cómo se dice de anclaje una cosa es ver y una cosa es saber qué estoy viendo que esto es un rectángulo y esto parece un rombo pero sin embargo es el mismo objeto simplemente lo he movido un poco saber que esto y esto es el mismo objeto lleva meses de práctica y por eso los niños todo lo que cogen lo hacen así y así y así y así hasta comprobar que es el mismo objeto visto desde todas las maneras y ver esto moviéndose y saber a dónde va a llegar requiere también meses de prácticas prácticas que los niños hacen pues por ejemplo tirándose la pelota uno a otro agarrar un objeto en movimiento es hacer un complicadísimo cálculo de a qué velocidad va en qué dirección va los niños aprenden todas esas cosas viendo escenas del mundo natural en una escena del mundo natural casi todo está quieto todo el rato y algunas pequeñas cosas se mueven un poquito incluso ver un partido de fútbol que pensarías es una cosa muy animada no es un espacio verde en el que unas figuritas se mueven a velocidad humana en cambio estás viendo una televisión y cada pocas décimas de segundos te cambia por completo de pronto ves un paisaje de pronto ves un primer plano de una cara de pronto ves un anuncio de no sé qué de pronto ves un anuncio de otra cosa de pronto suena una explosión de pronto se vuelve a ver la cara del de antes de pronto se ve otra cara distinta ves la cara de una persona mientras está hablando otro entonces viendo ese tipo de cosas los niños no reciben las experiencias necesarias para poder interpretar lo que ven y acostumbrarse pues a conocer el mundo si te viene ya dado no puedo imaginar si los niños siempre están expuestos a que esto ya está ya le viene ya hecho cómo va a desarrollar la imaginación y la imaginación es la base para todo todo tipo de pensamiento el peor aspecto de los videojuegos es que los padres piensan que es como el lugar donde pueden deshacerse de sus hijos un rato antes ese lugar lo tenía la tele y en realidad tiene el mismo peligro o sea es un bombardeo constante de ideas o mundos que se te van quedando y que tú asimilas como propios entonces si tú dejas al niño al lado solo con la tele solo con el videojuego y no le das la posibilidad o el aparato crítico para entenderlo que luego puede jugar solo mucho pero también tienes que hacerle el ejercicio antes darle la capacidad crítica de analizarlo pues lo que tienes es eso alguien desatendido a quien no le estás ayudando yo procuraría no dar a los niños videoconsolas o videojuegos hasta que los pidan es decir nunca pensar que la iniciativa debe ser tuya nunca pensar que los videojuegos son buenos porque estimulan al niño y porque son educativos no eso no existe los videojuegos no son educativos ni aprendes informática ni aprendes formas y colores ni aprendes nada que no hubieras podido aprender mucho mejor haciendo otra cosa no hay que decir videojuegos no niño porque si tú al niño le dices videojuegos no tú eres una persona que me está diciendo esto no aunque seas mi madre mi amigo lo que sea esto es toda una industria toda una sociedad que me está diciendo esto quiere esto o sea no vas a conseguir nada diciendo no solo que lo quiera más si dices vale quieres esto vale vamos a sentarnos vamos a jugar a esto vamos a ver qué pasa en esto y por qué el personaje está haciendo eso y quién eres tú en este juego y qué motivación tienes y con qué si vas analizando todos los puntos y qué crees que te quieren decir en el juego con esto el niño puede ser capaz de entender eso o sea lo que hay que darle no es el no al videojuego porque vas a quedarte en casa y no vas a jugar si tú lo prohíbes o lo vetas o le dices no lo vas a tener no estás consiguiendo nada de hecho lo único que estás haciendo es hacer a los niños mucho más vulnerables ante todo ese aparato publicitario mientras que si tú te sientas con ellos y les das las herramientas para analizarlo les estás haciendo más autónomos y que puedan tomar una decisión cuando se les presenta el gran anuncio o otras alternativas los videojuegos pueden utilizarse para el aprendizaje pero siempre teniendo en cuenta que tienes que conocer los videojuegos mucha gente sobre todo en el ámbito educativo piensa que le tienen que dar los videojuegos como un libro de texto y ese es el error que cometen o sea piensan las niñas y los niños están súper interesadas en los videojuegos luego les voy a poner un videojuego para que aprendan lengua pero como yo no quiero jugar a esos videojuegos porque no los he estoy súper alejada o alejado de ese mundo pues quiero que me lo den hecho entonces a esto se le ha llamado muchas veces los serious games los juegos que están creados con propósitos formativos no solo de diversión y suelen ser algo muy parecido al libro de texto y generan un rechazo frontal por parte de las chicas y los chicos pero también un poco velado porque los prefieren a estar leyendo el libro obviamente o sea yo creo que la clave es el equilibrio o sea el poder equilibrar la realidad tangible como digo la intangible y ahora esta que está como en medio que es la virtual yo diría que los videojuegos han conseguido una cosa que habíamos perdido y es que los adultos volvamos a jugar gracias a los videojuegos hay una generación que tiene ahora entre 35 y 40 años que no ha dejado nunca de jugar eso hacía mucho tiempo que no pasaba los videojuegos nos han traído que al menos en un tipo de juego el juego tecnológico los adultos no nos dé tanta vergüenza ponerlos a jugar porque tenemos que dejar de jugar para ser serios para ser personas respetables para hacer todo esto cuando le debemos tanto al juego de manera que pienso que es bueno continuar con esta conexión con el juego que es el respeto que se merece a aquella actividad que nos permitió descubrir el mundo la pregunta es porque sabemos que el juego es la principal y la preferencia de los niños porque sabemos que todos los niños juegan desde que les dones la posibilidad ¿por qué no se posen la pregunta de lo que habría si no dejó un niño jugar toda su vida por ejemplo durante 43 años y yo yo 43 años y yo no sé no hacer la diferencia entre vivir aprender y jugar porque yo estoy quedado en este estado de la infancia yo creo que la capacidad lúdica es innata y no se pierde lo que pasa es que claro nos vamos convirtiendo en adultos y nos vamos volviendo serios y pensamos que el juego es cosa de niños entonces adormilamos adormecemos esa capacidad lúdica innata de hecho lo que se plantea es que el juego es la primera conducta que desaparece del repertorio de las especies que juegan cuando los individuos están estresados porque hay algún peligro porque tienen hambre es decir porque hay algún otro sistema de los que controla la conducta que está activado entonces es como que el juego es la primera conducta que se sacrifica cuando las condiciones ambientales son adversas cuántas personas adultas acaban el día agobiadas porque no quieren saber más de su faena de los problemas que tienen y etc cuánto te enseña el juego a resolver conflictos a disfrutar a tomar atención a ser tolerante a ser perseverante creo que cada vez más es necesario que los adultos se conecten con el juego y con la espontaneidad que brinda la actividad lúdica parece que cuanto más adultos seamos una jornada laboral tengamos más ocupada y reservemos menos tiempo al juego jugamos quizás menos pero no dejamos de jugar y lo que hacemos realmente es jugar a otras cosas pero afortunadamente jugamos tenemos también espacios aparte de lo que jugamos en la vida cotidiana tenemos algunos espacios concretos llámense vacaciones llámense momentos de evasión por lo tanto sí y afortunadamente afortunadamente si no toda esa líbido contenida sería tremendo afortunadamente la dejamos libre en algunos momentos y tiempos y a veces también llamamos juegos a cosas que yo diría que no son exactamente juegos es decir la gente dice que juega a la lotería o que juega en el casino para mí jugar a la lotería no es un juego aunque coloquialmente utilicemos la misma palabra es otra cosa puede ser casi una profesión un vicio pero juego juego yo no diría juego en el sentido de todo lo que aporta el juego a una persona que está viva y por tanto está jugando para mí jugar investigar trabajar son sinónimos es algo vital que crece con cada persona si puede si le dejan el juego para mí es cuando un niño o puede ser también un adulto encuentra unos retos que se ajustan a sus capacidades porque el juego es eso la pasión por la vida y por tanto es una capacidad del ser humano no de la infancia la necesidad de juego es común para la humanidad es una necesidad antropológica porque el juego no es independiente de la cultura es que el juego es cultura si nos paramos a pensar casi todas las cosas que sabemos las aprendimos jugando es decir de lo que de lo que estudiaste en el colegio de qué cosas se acuerda un adulto todo lo que convierte un ser humano en sujeto pasivo es un error y una mala teoría de lo que es el aprendizaje en cambio nos 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 no ahora ahora estoy entusiasmado viendo como unas hormiguitas van de aquí a allí pues ahora es el momento que me expliques la vida de las hormigas y cómo se alimentan y cómo se organizan y eso luego veamos cómo se organizan otros y tires de esa tu trabajo como adulto como papá como mamá como educadores tirar de esos intereses ¿no? porque el día que ya no tengamos imaginación no vamos a salir adelante porque la imaginación es lo que nos permite encontrar caminos distintos a los ya caminados en la historia para mí jugar es algo inseparable de vivir en el sentido profundo del término y a los que les preocupa tanto si aprenden o que aprenden los niños yo les invito a pasar tiempo viéndolos jugar espontáneamente porque se van a relajar porque desde mi punto de vista aprenden todo lo que se supone que deberían de aprender a nivel de contenidos de aprendizaje pero además aprenden más que es a estar centrados en sí mismos y a estar conviviendo con otros hoy casi estamos viviendo al contrario que un buen padre es lo que nunca deja salir solo su hijo posiblemente por la mano posiblemente en un coche porque porque el coche en alguna manera se considera como un apéndiz de la casa si lo llevo en coche casi como si no saliera bueno si todo esto es verdad la experiencia del juego como experiencia de autonomía es casi imposible tanto que se están desarrollando una serie de substitutos que llamamos juego que no son juegos la mirada del adulto sobre lo que es el juego es tan tan digamos tan tan pobre es una mirada tan pobre de lo que significa eso si entendiéramos lo que es realmente el juego básicamente criaremos entorno donde los niños están bien cuidados y juegan y el niño construye mundos y tiene necesidades de descubrir otras cosas y el adulto entonces acompaña eso tenía un par de citas que me parecieron súper interesantes que las las ha escrito Montessori y que yo creo que resumen un poco lo que hemos podido compartir hoy día mira dice es el trabajo exigido a la fuerza lo que cansa el trabajo obligado e impuesto eso es lo que cansa pero si uno puede asimilar el trabajo espiritualmente es decir el trabajo que de alguna manera satisface tu espíritu entonces se convierte en un juego y uno se siente fuerte feliz y más descansado cuando juegas te sientes fuerte feliz y descansado la fuerza que se encuentra la fuerza no pasa pasa entonces así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!